Mariana Sánchez. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mariana es directora de la compañía circense Circo Negro y además del Club de Trapecistas en Villa Crespo. Exactamente, buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, el domingo fui a ver Ceremonia, que es el último espectáculo que hacen ustedes, Circo Negro. Y me acuerdo que cuando terminó nos hablaste y nos preguntaste si sabíamos de qué se trataba la obra. Un ejercicio que yo después me quedé pensando, como un espectáculo de circo, de qué se trata, claro, es eso. Yo, si querés, te digo lo que estuvimos reflexionando y después vos nos contás. Vale, me encanta. Me encanta. ¿Qué les parece de qué se trata escucharlo? Nosotros nos fuimos a comer, nos quedamos charlando y pensamos que es claramente un camino espiritual que habla de la función de la vida, ese recorrido entre la vida y la muerte y todo lo que ocurre en el medio, la guerra, la paz, el vértigo. A mí por lo menos me despertó como una infinidad de emociones. No sé si estoy acertado. Qué bueno. Bueno, en el primer cuadro sí queríamos hablar un poco de la vida, la muerte, los filos del destino. Y luego después se va tiñendo más de algo más lúdico, más que tiene que ver con el juego, con la imaginación. La idea mía en principio fue crear una obra que invite al espectador a completar las imágenes. Como esto no es algo lineal, es una experiencia multisensorial en donde hay imágenes que invitan a... Sí, puede ser un trabajo espiritual, pero depende de cada quien lo que significa una conexión con algo más elevado que ese hacer cotidiano, pero es una invitación a salir del tiempo lineal. Y el espectador tiene esa posibilidad de completar las imágenes con su imaginación. A vos se despertó este universo y a otra persona quizás le despierta uno completamente diferente, porque ahí es lo que cada quien pone para completar la imagen y eso a mí me parece tan interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva a armar un espectáculo como este? Bueno, te diría toda la vida, porque en cada obra igual vamos tomando material que se ensayó, que se investigó. Por ejemplo, la tela araña del inicio que usamos en esta obra, yo la tejí hace unos 10 años. Y en distintas compañías la probamos y no era momento, no funcionaba, no nos gustaba, no nos servía para contar lo que en ese momento queríamos contar y volvía al placar. Y ahora cuando la empezamos a usar para esta apuesta, bueno, tiene todo ese backup de todos esos años anteriores de investigación. Entonces, para esta apuesta ensayamos un año, pero realmente el trabajo que venimos haciendo, la compañía tiene 19 años. Claro. Entonces, hay algo que se va como edificando, ¿no? En el tiempo es muy difícil de mesurar. Claro, es que es una construcción de 20 años, más o menos, podemos decirlo. Sí, 20 años de investigación, de improvisación. Vos pensás que yo empecé a hacer circo cuando no existía internet. Ahora es difícil de imaginar, pero no había teléfonos para filmarse. Entonces, era hacer la revolución, hacer circo en el tercer mundo, sin información, sin material, no podías comprar clavas, no sabíamos nada de seguridad. Había que conquistar un espacio que era virgen. Y entonces ahí realmente hubo muchos años de investigación verdadera, sea cruda, como sin parámetros, sin maestros, sin recetas. Ahora, no sé si es más fácil tanta información, porque vos ahora se te ocurre algo, mirás en Instagram y ya lo están haciendo 10 personas más en todo el mundo. Entonces, también tiene una parte que no sabemos cuánto de bueno es este exceso de información que ahora vivimos. Pero antes realmente cada cosa, un truco era, yo me acuerdo de ir a un festival de Europa, filmar con una camarita esas que tenían cassette con cinta. Un truco, volver acá y verlo, y ver cómo lo podíamos adaptar, porque no teníamos los mismos aparatos. Era todo muy así, de a granitos. Pero todo ese tiempo de creación y de investigación, sin parámetros, sin imágenes, sin modelos que seguir, para mí fue muy lastimilla de lo que es el movimiento de circo acá en la Argentina. Y ahora, que es muy fuerte, a nivel mundial tenemos acróbatas de alta categoría. Claro, y en medio de eso, de esa búsqueda sin internet, ¿creaste el club de trapecistas? Sí, abrí el club de trapecistas. Yo daba clases en distintos lugares y un día, y a veces me pasaba que llegaba y el que tenía que abrir se quedó dormido y no vino, esas cosas, ¿no? Entonces, un día me cansé y dije, no, yo necesito un espacio que sea mío. Empecé a buscar un lugar para alquilar. Y mi compañero en ese momento, Pablo Zarfati, encontró este lugar que estaba en venta. Y obviamente no teníamos el dinero, pero lo conseguimos, nos lo prestaron, el dueño nos lo dejó a un valor súper accesible, nos lo quiso vender. Estaba, hacía 10 años, abandonado este espacio. Y yo entré y sentí que era mío, que era para mí. Y realmente tener un espacio propio fue lo que me posibilitó crear los espectáculos, porque pude ensayar, probar, investigar, hacer agujeros, soldar caños, donde realmente, por ejemplo, para este espectáculo tenemos un pentágono que está soldado en el techo. Eso es... ...de acá, porque hay tanta investigación hecha en el techo, en los laterales, que es muy propio de este espacio. Sí, tenemos problemas con la comunicación. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Claro, el espacio te dio como... Es esta frase, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Claro. Y tiene, claro, el Club de Terbesistas, por lo que estuve viendo, tiene 20 años. No, se nos cortó de nuevo. Se cortó de nuevo. Pero, me parece que ahora, definitivamente... Sí. Bueno, no sé si Mariana nos está escuchando. Vamos a cortar y llamarla de vuelta. Dice y... Nosotros quedamos absolutamente fascinados con esta obra. Gente que vuela, gente que baja del techo, lo que ella contaba del pentágono, en un momento... Bueno, no quiero espolear tanto, pero... Sí, sí. Y yo pensaba la necesidad que tenemos de fomentar la imaginación. En este mundo, donde la imagen la tenemos todo el tiempo en el celular, y así se nos va atrofiando un poco la mente. Sí, verdad. Totalmente. Y así estábamos, votando estos gobiernos y todo eso. Me parece que el arte viene a salvarnos. Y el circo, lo que hace esta compañía, Circo Negro, con este espectáculo Ceremonia, viene a fomentar. ¿Este tipo de obras no tiene que ver con lo que hace, por ejemplo, de la guarda? ¿Es algo distinto? Es distinto. Ahí seguimos con Mariana Sánchez en comunicación, la directora de la compañía Circo Negro, que están presentando ceremonias sábados y domingos en Villa Crespo, en Ferrari 252. Mariana. Sí, acá estoy. Ahí estamos de vuelta. No, ¿cómo te va? Mariana, Raúl te saluda. O sea, estábamos hablando ahora que se cortó, desde mi ignorancia, obviamente le estaba hablando con Bruno, preguntándole si la obra que hacen ustedes tiene algún punto de comparación, por ejemplo, con lo que hace de la guarda. O lo que hacen ustedes es algo distinto, por ejemplo, ¿no? Bueno, es distinto porque nosotros hacemos circo, utilizamos técnicas de circo, como el trapecio, el aro, la cuerda, y ellos utilizan técnicas aéreas que vienen más de la escalada, de la danza aérea. Hay algo común en los lenguajes que se desarrollan en esta época, pero la semilla es diferente. Ellos son bailarines que se fueron al aire a partir de las técnicas de escalada, digamos. Y nosotros somos artistas de circo. Claro, sí, sí, sí. Que usamos los elementos tradicionales del circo, pero con una mirada contemporánea, con una mixtura, con otras artes, con el lenguaje de la época, ¿no? Pero las técnicas son de circo. Perfecto. Ahí cuando se cortó la comunicación yo le estaba comentando a Raúl la importancia del arte y sobre todo estos espectáculos y el circo en particular para fomentar la imaginación y la creatividad en la sociedad que tanto necesitamos en estos tiempos. Sí, para conectar eso también te decía, con un espacio lúdico, sin palabras, sensorial, salir un poco de la rutina y del horario y de lo que hay que hacer. Yo creo que si te dejas llevar y mirás con ojos de niño realmente te podés transportar, como si fuese una película, un viaje que te lleva a otro sitio. Y eso siempre es muy sanador, ¿no? Salirse del uno mismo y poder estar en otro lado y desconectar un poco de la mente, la palabra, la razón. Esto de la obra trata de primero pasa una cosa. No, no pasa eso. Son imágenes, son emociones que atravesás y cada quien quizás se juntan dos personas y parece como que hubiesen visto una obra diferente porque tienen un registro, les pasaron cosas completamente diferentes en relación a lo que nosotros invitamos. Y eso también a mí me parece maravilloso. Yo con respecto a eso que decís, yo estaba sentado y al lado mío tenía una señora de unos 70, 80 años y atrás mío unos niños de 8, 9 años y escuchaba la emoción de la señora, cómo la iba expresando con pequeños gestos, sonidos y demás. Y los niños atrás también desde otro lugar. Entonces pensaba mucho en eso, la cantidad de emociones distintas que generan ustedes con este espectáculo. Y a mí los niños me encantan, me encanta escucharlos. Me encanta ir a la salida, a pararme en la puerta y bueno, recibir las devoluciones de la gente que en general está muy agradecida. A mí la gente me agradece mucho, como si les hubiese dado un regalo. Y eso, bueno, en esta época, en esta realidad, en este gobierno me parece que tiene todavía aún más valor. Espacios que te conecten con algo que te hace bien, que te hace feliz, que salís como expandida. Pero los niños con sus imágenes y sus imaginarios son maravillosos. Las cosas que me han dicho, que me han comentado. Yo les pregunto qué parte te gusta más. Y a mí me encanta. Y escucharlos durante las funciones, como una función en paralelo que sucede. Si te sentás al lado de un grupo de niños, ves dos obras al mismo tiempo. La nuestra y la que ellos atraviesan. Son unos genios. Mariana, recordanos, fecha, horario, lugar. Vamos a estar todo septiembre y octubre, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20, en el Club de Trapecistas. Pueden buscarnos en Instagram, club-d-trapecistas. Es la compañía Circo Negro, con la obra ceremonia. Las entradas las pueden conseguir en la alternativa teatral. Hay unas entradas más accesibles, son solidarios, que todas las salas de la ciudad nos pusimos de acuerdo en tener para acompañar también esta época. Y que nadie quede sin poder tener arte en contacto con algo que es lo que primero se tacha, ¿no? De las necesidades vitales. Dejas de hacer la clase de lo que te gusta. Y en realidad que nosotros creemos que es tan importante como comer y dormir, ¿no? Tener contacto con el arte y con lo que te hace bien. Muchísimas gracias por este tiempo y por el espectáculo que nos regalas. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, los que no hayan venido de la redacción están súper invitados. Los esperamos acá. Vamos a ir, seguramente. Buen fin de semana, Mariana. Que tengan un lindo día. Gracias.